A partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo en México subirá un 20%. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el acuerdo entre los sectores obrero patronal y el gobierno. Es algo verdaderamente importante, histórico, es un acuerdo, un consenso del sector obrero, del sector empresarial y del sector público. Y esto va a ayudar mucho a millones de trabajadores. Es una muy buena noticia, sobre todo porque se logró por consenso, es decir, hay un acuerdo. En la mayor parte del país el salario mínimo pasará de 207 a 248 pesos diarios, es decir, 7.572 pesos mensuales. El secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños, recordó que cuando llegaron al gobierno el salario mínimo era de 88 pesos en todo el país, por lo que con este aumento se habría logrado una recuperación del poder adquisitivo. Con la aprobación del incremento del 20 por ciento se habrá logrado una recuperación salarial del 110 por ciento al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. En su intervención, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, destacó el momento que vive el país en cuanto a la inversión extranjera y oportunidades de empleo. Tenemos el mínimo histórico en el desempleo, el 2 por ciento, estamos entre los cinco países de desempleo a nivel mundial y bueno, pues tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México el captador de estas inversiones, que tengamos lo que los inversionistas buscan. En la frontera norte de México el salario mínimo pasará de 213 a 374 pesos diarios, es decir, 11 mil 403 pesos mensuales. Los salarios mínimos profesionales también aumentarán un 20 por ciento. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz. RTV Más Noticias.